Miren chicas, ¿cómo se ve con lentes? ¿Verdad que no se ve mal? Este tiene la tapadera rosita y la parte de abajo blanca, este tiene la parte de arriba blanca y la de abajo rosita. Entonces es una bonita combinación, aunque uno tenga corazones y los otros puntitos, no importa porque son dorados. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron chicas? ¿Cómo le veía por aquí nosotros? Pues ya listos porque nos vamos a ir a recoger un pan que Chava ordenó con su prima y pues vamos a ir para allá a recogerlo. Son empanaditas, no sé de qué sean, pero espero que sean de coco. Porque me gustan, pero pues miren, aquí ando toda pink yo, bien calientita. Y pues bueno, vamos a ir a recoger ese pan y ahorita nos regresamos a la casita a ver qué almorzamos. Bueno, vamos a desayunar el cafecito con un pan, con un pedacito de pan. Y pues sí, a ver qué sale el día de hoy chicas. El día de ayer estaba haciendo un poco de viento. Ya no les daba cuando regresamos de la nieve, pero regresamos chicas y pues hice las tortas aquí en la casa. Este, se vino mi vecina y comimos tortitas de jamón. Y estuvimos un rato platicando bien a gusto, pasando un momento agradable, a gusto, de risas. Y pues bueno, los euros de mi vecino a todo dar. Muy buenas personas, muy sencillas, muy humildes. Y pues estuvimos platicando un rato chicas, un ratotote. Y ya después llegó mi comadre, también vino a visitarnos. Y después encargamos pizza. Y pues para que los niños comieran más que nada porque nosotros estábamos llenos. Pero pues ahí le pizcamos un poquito la pizza también. Pero pues ya no les grabé nada chicas. Pero pues sí. Así que el día de ayer estaba haciendo un poco de viento como les comentaba. Pero me salí para otro lado. Yo había puesto la sombrilla allá afuera y se cayó la sombrilla dentro de la piscina. Y las perras estaban como que bien espantadas. Y pues ahí voy yo a sacar la sombrilla. Ya casi se iba con la mesa para dentro de la piscina. Pero pues mejor ya le quité la sombrilla. Ya cuando estemos allá afuera o que hagamos algo, pues ya la ponemos, ¿verdad? Pero mejor la quité porque sí está haciendo como un poco de viento. Pero en estos días va a estar haciendo un poco de viento. Así que mejor la quité y la dejé tirada ahí en el piso. Pero pues bueno. Y así también el día de ayer. No sé si ustedes ya van a ver. Que ya traía las pestañitas. Miren. Ya como que volví a ser yo. Y también me planché el pelo el día de ayer. El día de ayer, chicas, nos cayó lluvia de nieve allá. Pero pues bueno. Nos la pasamos bien a gusto. Nunca habíamos experimentado algo así. De que cuando íbamos a la nieve, pues no caía nieve. Y el día de ayer, pues, estaba lloviendo nieve, chicas. Bien bonito. Y pues no te mojas. Es como algodoncito que te está cayendo. Pero no te mojas. Y nos gustó. Nos gustó. Mateo también estaba como que. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está cayendo esto? Pero él estaba agarrando las bolitas así de nieve. Y estaba bien contento mi Mateo. Al último, ya cuando nos veníamos, pues se durmió un rato en el camino. Y por acá está, miren. Él ya se acaba de despertar. Y ya, pues, les digo, este, se durmió un rato. Y pues, nada más un rato se durmió cuando veníamos en el camino. Y ya después estuvo, pues, bien a gusto aquí jugando en su casita. Saludita con el cafecito. Me lo voy a llevar para ahorita que tengamos el pan. Acompañar mi café. Ahí está caliente. Acompañar mi café con un pedacito de empanada. Así que, bueno, chicas. Espero que se cuenten muy bien. Gracias por acompañarnos en este nuevo video. Yo me voy a ir al carro ya. Allá voy a estar esperando a Chavo. Ahorita que venga voy a lavar esos trastes. Entonces, anoche recogí un poquito. Y nada más tengo esos trastes sucios ya. Si voy a cocinar, pues ya. De una vez lavo todo. Y bueno. Vámonos. Este trastes no tiene bolsas. Vámonos, Mateo. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, chicas. Vámonos. Aquí entra la claridad. Ay, qué bonito se ve cuando entra la claridad. Lo bueno que tenemos es a otra puerta. Y así puede entrar la claridad. Puede salir los malos olores. Y a veces, chicas, en el tiempo del calor. Yo dejo esta puerta abierta y ya está así. Para que se salga todo. También en las mañanas lo hago para que se ventilice un poquito la casa. Y también cuando estoy cocinando también. Es lo bueno de tener una puerta así. Para que tú dejes una abierta y la otra cerrada. ¿Verdad? Así que bueno, vámonos. ¡Mi amor! Miren, chicas, el carrito. Ay, está bien bonito. Bien chiquito. Apenas caben los señores. Sí, nomás dos, ¿verdad? Sí, apenas caben. Ajá, nomás dos caben. Anaranjadito. Imagínate cuánto vale. Bien. Muchísimo. Y lo trae bien cuidadito, mira. Bien, arreglado. Bien pintado. Mejor que le dé. Para que lo vean bien. Se limpió el cielo. Ahora está el sol bien iluminado. Miren, ahí va. Ay, parece el carrito. Parece el carrito del... ¿Cómo se llama? El que mirábamos que daba mucha risa que nos reíamos. ¿Cómo se llama ese comediante, no? ¿O qué es? No sé, es Mr. Bean. Ese. Ese, parece el carrito de él. Sí, sí, parece. Parece el carrito de él. Mira amor, ¿cómo nos veríamos arriba? Ese, ¿cómo se verá ahí? Sí. Les va a volar la gorra. Y si ahí se cierra, ¿verdad? Sí, pues es convertible. ¿Cómo se verá? Ya así cerradito. Bonito. Se ven más bonitos, sí. Me gustaría ver el enfrente, ver cómo se ve. Pero no se puede. Sí, se puede. No me lo paso. No. Así está bien. Miren, ahí está una nube negra de agua. A ver si no llueve al rato. Pero sí se ve el pie un poquito. Miren, ya vamos con las empanaditas. Están deliciosas de coco. Para no perder la línea. Con el cafecito ahorita. Para ahorita llegar a hacer algo de almorzar. Pero chava me la quita. Una para los dos. Pero allá están, miren. Allá están las demás. Y unas, ¿cómo se llaman esos panes grandes? Sema. Unas semas también. Pues miren, chicas. Aquí llegué a hacer unos ricos chelaquiles. La petición de chava. Que se me antojaron los chelaquiles rojos. Así que pues aquí ando dorando yo la tortilla. Por allá voy a freír unos huevitos. Y miren. Vamos a estar utilizando la cazuela que lavé. Vamos a ver si se le pega el huevo. Bueno, que limpie. Que la ve y que limpie. De aquella vez que les mostré con el líquido que ustedes me recomendaron. Entonces, pues vamos a ver. A ver si no se le pegan los huevos. Pero ya quedó la tortilla doradita por acá. Y ahorita les muestro. A ver si se le pega el huevo ahí. Pues miren. Sobrevivieron los huevos aquí. No se pegaron, chicas. No se pegaron. Ya esto ya se lo quitamos, ¿verdad? Pero no se pegaron. No es bueno. Miren, ya hice dos por allá. Y para si van los chelaquiles. Como ven. Y ahora me voy a preparar un chilequiles a Chava. Y vamos a almorzar rico, rico. No es porque no tengo epazurte para ponerle aquí. Pero así, los chelaquiles con su huevito arriba, quesito y crema y cebollita. Pues miren, así quedaron los chelaquiles de Chava con su huevito. A ver, por acá está pagando unas cosas. Pero ahí está, miren. Ahí está tu antojo, mi amor. Gracias, mi amor. De nada. Y te mereces una nalgada. ¿Un abrazo? Una nalgada, diga. Un abrazo. Ay, qué guapo, mi amor. Que aproveche estos chelaquiles, ¿eh? Chiquito. Miren, chicas, cómo se ve con lentes. ¿Verdad que no se ve mal? Miren. Miren, ya se nos vino el agua. En aquella mesa yo había puesto mi sombrilla. Pero la puse ahí tirada porque pues me la había tumbado el aire el día de ayer. Pero pues miren, con esta agua ya no se hace nada el día de hoy, chicas. Vamos a cortarle el pelito que se ve bien bonito, Mateo. Vamos a cortar el pelito que se ve bien bonito. Vamos a cortar el pelito que se ve bien bonito. Sí, mamá. ¿Voy? Voy a guardar el pelito que se ve bien. ¿Me decís? ¿Me decís? ¡Vamos a cortar el pelito que se ve bien bonito! ¡Vamos a cortar el pelito! No, no, no le dan tanto lo que estoy yo. No. Miros, no. Esa cosa que compré ya para que me caigan de los pelos, si no, es todo un cuerpo. ¡Gracias por ver! 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 triste por acá porque pues mis niños están enfermos y pues uno como padre pues quiere ver a sus hijos que anden pues al 100 verdad, que anden activos, que no estén ahí todos recaídos, así que bueno me voy a poner a limpiar los baños, a trapear, el día de hoy yo tenía planes para decorar mi casita, para recibir la primavera porque ya falta muy poquito chicas, pero tengo algunas compritas que hice, no sé si al ratito se las muestre para ya en el siguiente video ustedes vean la decoración de mi casita que va a ser algo muy sencillito como siempre les comento yo chicas porque es algo muy sencillo lo que yo hago y pues sí, entonces al ratito voy a ver a ver cómo andamos por acá, a ver cómo están los niños y ya yo les muestro las compritas que hice para decorar la casita para primavera chicas me vine para acá, para mi cuartito de las uñas porque Mateo se está tomando una siesta, está dormidito ahorita y no quiero como que hablar mucho, la casa se siente como que no sé, muy rara porque siempre hay mucha grita, siempre hay pues mucho ruido de la tele, de Mateo y entonces pues está él ahorita dormidito, le di su medicina y se quedó bien dormidito, espero que ya cuando se despierte pues ya como que se despierte con más ganas de hacer las cosas, hace rato comió, comió poquito y también la Maris, pero pues no se siente muy bien, así que pues yo estuve un rato con él en el sofá abrazándolo y pues yo sé chicas, yo sé que me voy a enfermar porque Mateo me abraza, me quiere dar besitos y su boquita se siente tan caliente y también como cuando avienta el aire de su boca sale súper caliente chicas y ay no, espero que no me enferme, espero que no me enferme y pues que sea lo que Dios quiera verdad, espero que me puedan ver bien aquí, que no se vea borroso, este aquí no tengo mucha luz, pero les voy a mostrar las cositas que había comprado yo para decorar mi casita para esta primavera, pero yo estas cosas chicas yo las compré desde uff, casi como en los principios de febrero del mes que pasó, este yo estuve comprando las cosas, pero pues yo quería decorar mi casita desde cuando verdad, para esta primavera pero pues no, no se pudo chicas, no se pudo por una y otra cosa de que pues a veces uno pone y Dios dispone y nomás no pude decorar mi casita, pero pues bueno todavía estamos a tiempo verdad, todavía no llega la primavera, ya falta poquito, pero pues espero y decorar mi casita poner pues esos detallitos para esta primavera y poner así como que los conejitos, los huevitos para el día de la pascua verdad, entonces pues bueno, ojalá que pueda, ojalá que pueda y que ustedes lo puedan ver en el próximo video, pero les voy a mostrar las cositas ahorita que pues mi mateito está dormidito, que está tranquilito, espero que se ponga bien y también damaris chicas, así que les voy a mostrar las cositas, las tengo acá porque como son nuevas no las quería poner en la caja también porque ya no me caben en la caja donde tengo todas las cosas de primavera, ya no me caben chicas, así que pues no se, donde voy a estar poniendo estas cosas, pero no compré muchas, no compré muchas porque no quería gastar mucho, pero déjenme les muestro, miren lo primerito que estuve comprando fue este conejito chicas que está súper bonito, miren, muy bonito este conejito o esta conejota, está preciosa, esta yo la compré en la tienda de el dólar chicas, pero no me costó un dólar, me costó 5 dólares, miren ahí está el precio, 5 dólares y ya están trayendo cositas a la tienda del dólar, así a vender cosas de 3 dólares, de 5 dólares, de 10, de 15, pero esta me la encontré allí y me gustó mucho y dije pues me la voy a llevar, me la voy a llevar y a ver dónde la pongo, no sé dónde la voy a estar poniendo pero me gustó, me gustó muchísimo, si Mateo no me agarrara las cosas la pusiera así como a un lado de la chimenea, abajo, no sé, pero pues bueno voy a ver dónde la pongo, miren se le pueden acomodar las orejitas como tú quieras ponérselas porque tiene como un alambre, entonces pues sí, me gustó, me gustó la coneja, ay chicas no sé, como que veo que se ve muy oscuro, prendí una luz, espero que me puedan ver mejor chicas, también compré este, miren, compré este que dice Easter, este lo compré también en la tienda del dólar y está muy bonito, muy muy bonito, miren, y pues a ver dónde lo pongo, creo que lo voy a estar poniendo arriba de la chimenea, creo, pero vamos a ver, a ver qué peche, por acá les muestro que en Ross encontré un cojín tan bonito chicas, miren, qué precioso está, muy muy bonito, miren qué bonitos conejitos tiene, miren, el diseño, todo está precioso, tiene aquí como unas lentejuelas y tiene como Shakira, miren ahí, como las florecitas esas que están allí, espero que ustedes lo puedan ver bien, pero miren los conejitos, los conejitos bien bonitos, muy muy bonito chicas, y este me costó en Ross, me costó 12.99, este va a ser para mi habitación, en mi habitación casi pues nunca pongo así como que la gran cosa chicas, nada más uno que otro detallito, y me gusta poner así como que un cojín en la recámara y poner un detallito en las mesitas de noche, que yo les digo en los burós, entonces me gusta poner así como que un detallito, pero pues miren, está bien bonito, y tiene los colores rosita, bueno tiene todos los colores rosita, amarillo, me gustó mucho, me gustó mucho, y por este lado es rosita, así que pues me gustó, y pues yo voy a estar poniendo los colores, casi todos los colores chicas, todos los colores de primavera, pero más me voy a basar como en el azul, en el azul celeste, pero está bien bonito este, este también tiene aquí el azulito, miren, por eso me gustó, me gustó y pues este va a ser el cojín de todos los años, a lo menos que vea otro por ahí que me guste mucho, también allí en Ross chicas miren lo que me encontré, miren que hermosísimo contenedor, es una galletera, pero me gustó mucho para poner las cápsulas de los cafés que nos hacemos, creo que yo les grabé cuando fui a la tienda y les dije, me lo voy a llevar para las cápsulas, aquí tú puedes poner las cápsulas o puedes estar poniendo el café o el azúcar, no sé, lo que tú quieras, verdad, pero a mí me gustó mucho para las cápsulas, miren las orejitas, miren qué bonito está, y este me costó $7.99, súper barato chicas, súper barato allí en Ross, muy muy bonito y me hubiese gustado que viera uno chiquito, así como para poner el azúcar, pero sí encontré uno casi parecido, pero no es igual, pero ahorita se lo voy a estar mostrando, pero miren, bien bonito que está chicas, me gustó, y rosita, rosita con corazones dorado, en las orejitas, miren, miren, por acá está el otro que les digo que casi es parecido, pero no es igual, aquí él tiene corazones dorados y ese tiene puntitos dorados, pero es rosita y blanco, pero miren qué bonito está, y pues miren, los dos juntos se ven muy bonitos, verdad, muy bonitos porque este tiene la tapadera rosita y la parte de abajo blanca, este tiene la parte de arriba blanca y la de abajo rosita, entonces hacen bonita combinación, aunque uno tenga corazones y el otro puntitos, no importa porque son dorados, miren, me pinté las uñas chicas el día de ayer, que estaba allí cuidando a mi damaris, y pues no tenía nada que hacer, dije me voy a poner, a pintarme las uñas y checando aquí a mi damaris, y por acá tengo este hermoso conejito, miren, qué bonito conejito que también compré ahí en ros, este me costó $5.99, este me costó $4.99 chicas, no les dije el precio, y pues no pueden faltar las servilletas, las toallitas estas en mi cocina chicas, porque de verdad que yo las uso, yo las uso mucho y no me pueden faltar, yo compré estas también allí en ros y me costaron $4.99 y son dos, son dos así igualitas, con huevitos morados, azul, el azul celeste, amarillito, moradito, miren, muy muy bonitas, y pues eso fue lo que compré en ros chicas, y les comento que me llegaron las fundas para mis cojines de el sofá, nada más encargué dos fundas para los cojines chiquitos, que vienen de una medida de 18 por 18, y ahora se los muestro, miren chicas, estos son los que estuve eligiendo, y pues miren así es como vienen estas fundas para los cojines pequeños, miren el diseño, me gustó, me gustó mucho porque se me hace así como que muy de la antigüedad, muy así como muy rústicos, no sé, verdad, pero me gustó, así, se ven bonitos chicas, se ven bonitos, y pues son dos, son dos fundas para esos cojines que estos pues los compré en Amazon, son muy suavecitos chicas, muy suavecitos, pero están bonitos, están bonitos, y saben por qué compré este tipo de funda así, y también por qué me fui y me decidí en agregarle un poquito más de azul celeste, porque pues estuve comprando unos cuadros que tienen el azul, y creo que es este, este azulito son parecidos, miren chicas, estos son los cuadros, compré dos, compré dos igualitos, pero como pueden ver el azul, aquí está, y es un florerito, un jarroncito muy bonito con flores, dije yo perfecto para esta primavera, y tiene su marco como de madera, pero con dorado, estos bolitos son doradas, y lo demás es pues madera, pero me gustó muchísimo, muchísimo chicas, y estos cuadros pues van para mi sala chicas, voy a quitar los cuadros que tengo allá, y voy a poner estos dos, no les puedo mostrar el otro porque están muy grandes, y no puedo, y este es vidrio, no quiero que se me vayan a quebrar, entonces pues sí, miren ahí está, para que ustedes lo puedan observar mejor, como ven, dos igualitos, así que pues bueno, con las fundas miren, creo que se va a ver muy bien, una combinación muy pero muy bien, muy bonita, miren chicas, aquí voy a preparar unos camarones, Damaris quiere que le haga una pasta, un espagueti, y que bueno que se le antoje, porque no quiere comer nada, este ya Matallito se acaba de despertar, y pues le voy a estar preparando a Damaris este espagueti con camarones, por acá ya tengo brócoli que le voy a estar poniendo, ya lo lavé, y bueno, este también los camarones ya lo lavé, ya lo sequé, bueno le quité lo que más pude del agua, y ya tengo ahorita mantequilla, acá, miren, esta mantequilla no me gusta porque rápido se quema, pero voy a poner estos camarones, y por acá tengo ya el espagueti, miren, y eso lo voy a hacer a mi niña para que coma, porque, pues no quiere comer nada, le puse un poquito de ajo, y esta pasta va a ser así como a Damaris le gusta, muy sencillita, pero pues mientras se le antoje está bien, pues miren chicas, ya quedó la pasta, así es como le gusta a Damaris, pero no sé por qué se quebró tanto la pasta, miren, no sé por qué quedó tan quebradita, yo creo porque la estaban moviendo o no sé, pero es espagueti, ahí dice en la caja espagueti, pero miren, quedó bien quebradito, como si lo hubiera quebrado, pero no, pero pues bueno, ahí quedó la pasta, ahorita le voy a servir a Damaris para que se la coma con quesito, y pues vamos a comer chicas, pura pasta el día de hoy, con brócoli, no tenía más vegetales si no le hubiera puesto calabacitas y coliflor, solamente pues tenía brócoli, así que bueno chicas, pues si van a comer provecho.